Investigadores y estudiantes de la UNAM desarrollaron un topógrafo corneal capaz de detectar cualquier irregularidad en la superficie ocular. Cubrimos más área de la superficie, en este caso de la córnea, y con esa podemos dar una medición más exacta de lo que es la forma de la superficie. Aunque estos dispositivos ya se utilizan en consultorio, el diseño del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico cuenta con una pantalla en forma de cono, la cual proyecta una distribución radial de puntos para identificar deformidades en la córnea, causadas por golpes, queratocono, cataratas y otros padecimientos de la vista. Esta forma cónica nos permite que la imagen que vamos a ver pueda ser captada mejor por la imagen, por la cámara. Entonces, al ser captada mejor por la cámara, nuestros resultados finales tienen mayor grado de precisión. Se colocan en esta parte y se toma una fotografía, la cual se hace un procesamiento de imágenes y se determina cuál es la curvatura, el radio de curvatura. Este equipo se complementa con un sistema de iluminación de LEDs y lámpara fluorescente, a fin de obtener imágenes más nítidas para los diagnósticos. Necesitamos una iluminación perfectamente radial para que nuestro cono se ilumine y los puntos negros se logren ver negros, no grises. Y esto haga que tengamos una imagen más nítida y poder hacer un procesamiento de imágenes más confiable. A diferencia de los topógrafos comerciales, este dispositivo será más accesible para su uso en consultorios oftalmológicos. Ellos están alrededor de un millón de pesos, más o menos algo, y este alrededor de unos 200 mil pesos más o menos. Se espera que este año el topógrafo corneal cónico sea aprobado con pacientes. Mientras tanto, los universitarios ya trabajan en mejoras al diseño. Lo que le queremos agregar a este dispositivo es una mentonera y eso va a permitir que la cornea esté estable. Esto para que la imagen que tengamos sea muy nítida y podamos trabajar muy bien con ella. Para México al Día, Liliana Sotelo.